Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... Los Tres Trices Tigres Queremos enviarle un abrazo fuerte, una gran felicitación A nuestro compadre, el escorpión dorado Que está cumpliendo 12 años de existir 12 años, compadre, felicidades Yo pensé que era un dios de verdad, güey De esos que tienen que valentar 12 años nomás Pero bueno, pues como quieras somos muy fans del escorpión Gracias por todos los momentos que nos regalas de risas Mi mejor momento con el escorpión es cuando fui a jugar la reta A la Ciudad de México Que me di cuenta que no trae nada en el morral como futbolista Pero un gran momento Y luego jugamos fútbol aquí en Monterrey Y también nos apellizcaron Exactamente Más respeto con su dios, pendejos ¿Y dónde está el regalo? La ofrenda que me tienen que traer a su pinche dios Tenían que ser pinches rachos Le ha ido bien al escorpión Hola, hola amigos ¿Cómo están? Por acá Pepe Toño Macías Este es un video para mandarle un gran, gran saludo a mi hermano Alex Montiel A mi queridísimo amigo y hermano Alex Montiel Por el aniversario de su personaje del escorpión Te mando un gran abrazo amigo, un gran saludo Y toda mi admiración por hacer lo que haces Por divertirte en lo que haces Y por ser tan profesional, tan ocurrente y tan creativo Pocas personas como tú Te admiro muchísimo no solamente por tu trabajo Y porque te encantas Sino por el ser humano que eres Y por toda la ayuda que nos brindas Y por tu amor al doblaje Te mando un gran abrazo, un gran saludo Por cierto, el escorpión pasó una vez a casa de Pepe Toño No por Pepe Toño, sino por Deadpool Que salió con su máscara y todo Y le llevó el escorpión su chamarra Y recuerdo perfectamente que la pasaron increíble Porque se la pasaron alboreándose Y la pasaron cantando canciones super cursos Imagínense al escorpión y a Deadpool cantando canciones Ahí en el coche del escorpión Gracias, gracias por todos esos momentos Gracias por tu amistad Y gracias por hacer lo que haces hermanito Por divertirte y por hacernos reír A muchísimas personas Te admiro mucho, te mando un gran abrazo Saludos ¿Qué tal mi escorpión dorado? Que cumpleaños el señorón Estoy acá desde el hotel Andando de gira Ahorita voy a morir, guay Báñate Este, quiero mandarle un saludo Por su cumpleaños Y uno de los anécdotas va chingones Es una vez estando en Rusia Saliendo de un juego de México-Alemania Me lo tope afuera del estadio Y se da cuenta que vi la embajada La embajada de México Porque, pues no sé, digo No conocía a nadie, andaba solo Y voy a ver el escorpión Y yo así casi llorando De que, ay escorpión, ayúdame Pero bueno Esa es de las cosas que más recuerdo La que me invitó también el escorpión Al volante Feliz cumpleaños, escorpión Y bueno, ahorita ya Estoy en pañones menores Pero tenía que mandarte este saludo Te mando un saludo Ahí voy para allá Ya métete a bañar Bueno, entonces, ¿qué trazas? Los saludos a Dios El escorpión dorado El del peluche en el estuche Y sí Señoras y señores Llegamos a 12 años de existencia 12 años de la jugosidad Del escorpión dorado Desde la primera vez Que ustedes la vieron Aquí En el pinche tutú Pinche bola de suertudotes, güey Han tenido todo tipo De lecciones de vida De parte de su Dios El escorpión dorado Y hoy Todo el pinche mundo Lo celebra Y por eso Usan el hashtag Escorpión 12 años En todo este tiempo Que el escorpión Ha estado presente En sus vidas Ha estado andando La escátedra Acerca De lo que se tiene que hacer Para ser chingón, güey Y por eso Muchos de mis pinches súbditos Recuerdan Los mejores momentos Que han vivido Al lado De su Dios Del escorpión dorado ¿Cuáles son todos ellos? Recordámosnoslo Hoy se celebran 12 años Del nacimiento De una de las peores Aberraciones mediáticas Que nunca debieron Haber existido Me refiero Obviamente Al escorpión dorado Recuerdo con cariño Aquella vez En que nos subió Al estaca Y a mí Al escorpión Al volante Que aventura Pero lo mejor de todo fue Cuando conocí a su chingada madre Salúdamela por cierto Y muchas felicidades Arriba el peluche En el estuche Mi querido escorpión dorado Muy feliz cumpleaños Todo lo mejor para ti Mis mejores deseos Siempre Y bueno Uno de mis momentos Favoritos contigo Fue cuando cantamos Marioneta Interpretada por don Vicente Fernández Y por nosotros No mames Si ha habido un año cabrón Ha sido este Ya desde el año pasado Digamos que Durante el desarrollo Del año 11 Pues nos cayó La pinche pandemia De mierda ¿No? Nos cayó el pinche Covid Y ya después En septiembre del año pasado Decíamos Le calculábamos No ya para ese fecho Ya no hay pedo No mames ¿Cuál no va a haber pedo? Aquí seguimos En las mismas pendejadas Ya algunos más resignados Que otros Pero el punto Es que sigue habiendo Un pinche pedote Mi querido escorpión dorado Muchas felicidades Por otro aniversario más Por otro año más En este universo Que nos permites estar Dios de dioses Te deseo muchos años más Ya sabes Tu amigo el matador Y uno de los mejores momentos Te puedo decir uno Es la del matador Pero no Son todos Todos están poca madre Así es que Mando un abrazo Y ya me están echando agua Los saluda Pepe Garza Un abrazo muy fuerte Y una felicitación Para mi compa El escorpión dorado Por un año más De divertirse De reinventarse De crear De ayudar De trolear En fin Todo lo que ha sabido hacer Y por lo cual Sigue siendo Y será El dios del internet Un abrazo Feliz aniversario Mi estimado Escorpión dorado Pero desde septiembre Del 2020 Hasta septiembre De este 2021 Hemos seguido Dando de que hablar Así es Mis pinches medios De comunicación De mi pinche corazón Güey Si a huevo Todos Alimentados Del pinche dios Del internet Güey Si a huevo Cuando no pueden hacer Ellos su propio Pinche trabajo Tienen que recurrir A uno de nuestros Escorpiones al volante A huevo Aquí Algunas de las polémicas Más cabronas Que se han dado a conocer En el último año Sientes tú la presión Cuando la gente opina De ti No sé si viste Hablando del pinche Güey Ya me acordé Porque te cae bien Porque te defienden Las redes sociales El culero El pinche Paco Villa Que un día te dijo Pecho frío Fíjate yo no veo Nada de eso Y hubo una vez Que Henry me dijo Güey Ya le llamaron la atención A este verga Y le digo ¿A quién? O sea Paco Villa Que está hablando de ti Pues no puede ser Porque somos televisa Y la chingada Dije Pues yo ni sabía Ni qué pedo Güey Yo no estaba jugando Ahí el piojo Me tenía borrado Me tenía castigado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Pues güey Ahora no sé No sé qué le hice Pero me tenía borrado Antes de la liguilla Órale Pásale de este lado Pero bien pendejo Para que valga la pena Dásela tú 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 eres el experto Tú eres el experto Tú dásela güey Tú eres el experto Yañez A ver hijo Por si te sientes barro Pero Échale Un amor Muy bonito De realmente Una noche Ajá Wastan Ella ni tenía Compromiso Ni yo tampoco Entonces no hay pedo Cada quien se fue con su golpe Salma Increíble La quiero La adoro Y nunca más la volví a ver Salma Hayek Y Eric Rubín Se dieron sus bocinazos Sí ¿Qué tal? Soy doña Margar Francisca González López Felicitando A este pinche escarabajo verde O alacrán dorado El escorpión dorado Por su cumpleaños Y sin duda alguna Uno de mis momentos favoritos Con él Pues fue cuando lo parí Cuando lo traje a este mundo Porque yo soy su madre Es mi hijo ese pendejo Nada de que es un semidios Semidios mis huevos Con todo respeto Felicidades pinche escorpión Venga tu madre ¿Qué dicen amigos peluchascos? Le mando un saludo El nuevo no Hasta el de la lucha libre Para felicitar A mi Dios A mi padre A mi sensei El escorpión dorado Con su doceavo aniversario Y pues Hay que comentar Uno de los mejores momentos El mejor momento Que tuve con el escorpión dorado Es cuando me agarró Todo moco Y me empezó A ilustrar A iluminar Y pues escorpión dorado No hay fiesta Una de las cosas Una de las cosas que también Me he tomado mi pinche tiempo Porque soy bien pinche humilde Es ir a otros lugares Hacerles el pinche paro wey Para darles un poco De mi pinche jugosidad Cabrón Sí a huevo He ido a algunos pinches programas De televisión wey Para demostrar como soy cabrón wey Me han tenido ahí De juez De investigador De más Ahí estuve En quien es la máscara Estuve en varias temporadas De tengo talento Mucho talento Que si me querían entrevistar Ahí con las netas divinas También está su dios El escorpión dorado Presente como invitado especial En varios programas de televisión Si ustedes se los perdieron Aquí están Algunos de los mejores momentos Estás muy asustada ¿Te consideras que es El wey más cagante De las noticias? Pues es que ¿Quién queda? Oye escorpión dorado Qué bueno que estás con nosotros Porque tú nos peluceas Nos mugroseas Pero somos bien fans tuyos La verdad es que sí De lucha en el estuche Eso me da gusto Ponen Cruz Azul a su hijo Unos padres en Baja California Decidieron ponerle Un nombre muy peculiar a su hijo Fueron al registro de nacimiento Y decidieron llamarle Cruz Azul a su bebé El nombre completo del pequeño Es Cruz Azul Fernández Ángulo Nació en La Paz El 21 de agosto del 2018 No se dice Te presento a mi hijo Se dice Te presento a mi fracaso En el mundo del espectáculo No se premia el esfuerzo Sino el resultado final Entonces Puedes hacer un show Muy chingón Tienes con qué Pero En este momento A mi se me hizo como un show Incompleto La deidad La deidad La deidad avanzada Oiga Si se la voy a partir Si se la voy a partir Es Armando Maldito Hijo de ¿Quién lo viera? Oye Está bien conservado Benito Juárez Está mal el internet por allá Pero bueno Lamentablemente Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos aquí Que traza ese escorpión Ese golden escorpión A través de este salvoconducto Quiero felicitarte Por lo que vienen siendo Los 12 años de trayectoria Y de Pues ahora sí que de existencia ¿No? Este pásatela muy bonito Ojalá que sigan otros 12 más Y pues ¿Qué me se llama? Este Y también ¿Cómo se llama? Este ¿Qué? Ah pues ya nada Nomás era una felicitación De su existencia Este Y ya básicamente Sírvete a sentirte felicitado Y ya Como se expresa de mí Cada vez que abre la boca Le salen alaclanes Y culebras Y este Pues ya de los momentos Que más recuerdo Así que Aiga yo he vivido Que me gustaron con el escorpión Fue cuando le partimos Un mandarín en gajos Al Julia Alegría En el estacionamiento Me sentí así como bien extremo Y ya cuando Ah también cuando tú Cuando nos regalaron Sacatito para el conejo allí Nomás que yo no le entré Porque yo soy hijo de familia Pero el otro sí se quería poner tiso Bueno Ya Sírvete a sentir saludado Ya con eso Ya córtale Ni siquiera me cae tan bien el güey Córtale ¿Qué tal banda? Yo soy místico el rey de plata y oro Y este video ahora es para mi valedor Y mi compa Mi amigo El escorpión dorado 12 años se dicen fácil Pero Es Algo de Mucho trabajo Mucho tiempo Dedicación Para mi escorpión dorado Te quiero mandar un fuerte abrazo Saludos Bendiciones Que cumplas muchos años más Y Recordar mis momentos favoritos Yo creo que es Hablar De todo Contigo siempre ha sido algo maravilloso La invitación al volante La invitación al fútbol Mil Mil gracias por la invitación Y recuerda Que aquí está místico Para lo que quieras más adelante Muchas gracias escorpión por la invitación a tu partido Muchas felicitaciones Tu amigo Zarek El Fénix ¿Qué pasó mi escorpión dorado? Déjame decirte Que me hiciste la vida Ahora que se vino todo este tema de la pandemia Porque bueno Uno se pone a hacer cosas en la casa Y distraerse en la televisión Y sobre todo viendo Tus programas No solamente escorpión dorado en el volante Sino tus entrevistas En la calle En tus viajes Neta Y más cuando me invitaste Al escorpión dorado al volante ¡Peluche en el estudio! Esta canción Va dedicada Desde este corazón bandido A tu peluche en el estudio Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Tu aniversario Te las cantamos Que me habrás dado Papacito Para que te cante Con todo mi corazoncito Felicidades Tengo entendido Que una de las reglas No escritas Pero que es bien sabida Por todo aquel Pendejo O pendeja Que quiera entrar en el tutú Es invitar a su diosa De escorpión dorado A su pinche canal Así es Y lo saben muchos Tutubers Y por eso me han estado invitando A entrevistarme Y a escuchar de mi sabiduría Aquí Algunos de los lugares A los que fui Gracias a mi pinche humildad Y mi pinche sabrosura Para que aprendieran Un poquito más De su dios del interneist Así es De las personas Que me han invitado A sus postcas Allí si estaba sobrio O no En esa foto Probablemente no Ah que bueno Probablemente no No bueno Pero A poco tú no te echas Tus cubitas luego Jamás Tan sencillo Yo tengo derecho A preguntar Lo que se me pegue Mi pinche gana Y tú Tienes derecho A responder Lo que se te pegue Mi pinche gana Mira Y este mira Oigan pero sobre todo Me gustaría agradecer Más que agradecer Decirles De nada De nada A todos los pinches Subiditos Que semana con semana Me están mandando Sus fotografías Este Unas fotografías Muy subidas de tono Está bien mamacitas Mientras sea consensuado No hay pedo Ustedes mándenme Lo que quieran Y además Los pinches tributos No mames Tributos bien pinche rifados Ustedes tan cabrones Ustedes si saben usar su tiempo Ya se que invierten Tiempo en el ejercicio Ya se que invierten Tiempo en la escuela En ser mejores personas En estar con sus padres Con sus madres Con su familia Con sus hijos Pero lo que me da gusto Es que aparte De estar perdiendo el tiempo Justamente en esas pendejadas También se toman el tiempo Para hacer tributos Al dios del internet Que eso es Lo verdaderamente importante Vamos a ver Algunos de los pinches tributos Que me han estado mandando En este pinche año Muchísimas felicidades Scorpion Dorado Por entretenernos Durante 12 años Y los que quedan Ha sido un placer Poder ver todos tus vídeos Nos has animado un montón Nuestro momento favorito No podemos elegir uno Pero igual De Juanito La Mantis Y cuando casi os detiene Y seguís haciendo un gorro Me parece sorprendente Que podáis seguir Haciendo un gorro En esa situación Muchísimas gracias Por todo Felicidades Y ¡Penuche en el estuche! ¿Cómo están? Soy Mau Nieto Y quiero felicitar Al escorpión dorado El dios del internet Por ¿Cómo están? Soy Mau Nieto Y quiero felicitar Al escorpión dorado El dios del internet Por este aniversario Creo que mi momento favorito Definitivamente Fue con Jimena Zariñana Cuando reconoce O se da cuenta Mientras lo dice Que nadie la pelaba Ni los de su edad Ni los más grandes Porque Me identifico con ella Y este También quiero agradecerle Por haberme Invitado Al escorpión al volante Y que vengan Muchos aniversarios Más Chingón ¡Ay wey! ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Platanito Show Y bueno Este día quiero felicitar Con muchísimo cariño Al escorpión dorado Sin duda Un personaje Que nos ha dado mucho En la cultura de México Un personaje Que se está volviendo Icónico Que ya es icónico En la cultura del mexicano Un personaje Que Ha roto Todos los tabúes Que pueden haber existido Yo me considero Admirador Del escorpión Yo en lo personal Porque ya con maquillaje Lo odio al escorpión dorado Tantos momentos Que he tenido con él Yo creo que todos Han sido muy buenos Pero El que más recuerdo Fue un video que hicimos En el cual Nos pusieron La araña en el coche Se retrasó la grabación Mucho tiempo Estuvo divertidísimo Y espero seguir teniendo A escorpión dorado Durante muchos Muchos años Felicidades amigo Te quiero mucho Que sean muchos años más ¡Ay wey! Hola que tal amigos Yo soy Shushodom El imitador Y quiero mandarle Unas grandiosas felicitaciones Al escorpión dorado Por su 12 aniversario De verdad Amigo Muchas felicidades No se si a tu amigo O sea tu vecino Incómodo Yo se que te he hecho pasar Muchísimas cosas incómodas Pero sabes que te quiero Con todo el corazón Y quiero que cumplas Muchos años más Bueno Tu eres inmortal Así que vas a vivir Toda la vida Sabes que te amo Te quiero Te adoro Y sobre todo Te respeto Muchas felicidades Y un momento inolvidable A pesar de todos los shows Que hemos hecho presenciales De verdad eso es inolvidable Lo que más me ha gustado Es un Se Busca Rumi Con el buen Eugenio Derbez Neta Era uno de mis sueños Actuar con él Y tú Tú me lo cumpliste Sabes que te quiero Te adoro Muchísimas gracias Escorpión Dorado Feliz cumpleaños O aniversario ¿Qué tal amigos? Soy Manu Negrete Y quiero mandar Una felicitación A mi amigo El Escorpión Dorado Que cumple 12 años De contenido Golden Scorpion ¿Qué te digo brother? Tú me enseñaste Todo lo que sé de música Todo lo que sé de producción musical Todo lo que he hecho Te lo debo todo a ti Escorpión Dorado Gracias Y mi momento favorito Definitivamente fue Cuando hicimos Jaime Duende Y Escorpión Dorado Al volante Y nos bajamos Y chocaron Al lado de mí De hecho soy parte De un meme fantástico Que es el de Permítame estrechar Su mano de poeta a poeta Entonces Gracias Escorpión Dorado Por permitirme pasar Parte de este meme Tarde señor Déjeme estrechar Su mano de poeta a poeta Y por vivir ese momento Que nunca voy a olvidar De mi vida Felicidades Escorpión Oigan ya suscríbanse Pendejos No mamen O sea Del otro día Estaba viendo Una pinche estadística Y creo que El 70% De la pinche gente Huevona Que me está viendo Ahorita en este momento No está suscrita al canal No pinchen mamen Ya suscríbanse Al peluche en el estuche Ahí está el pinche botoncito Dice suscribirse Suscríbanse Y también denme follow En mis teistoys En mis instagrams En mis twisters Y en mi facebook Así que Sigan al pinche peluche En el estuche Todo el pinche tiempo ¿Cuál ha sido su video favorito De este último pinche año? Yo sé que han habido Muchos momentos favoritos Épicos En la historia De estos 12 años Cabrón Sí Sí Que si me pusieron la araña Que los policías Que cuando se arma El pinche desmadre Que este No va Un chico de pendejadas Que han estado pasando Muy muy cagadas Sin embargo Sin embargo ¿Cuáles han sido Los momentos tops Según las estadísticas? Oye ¿En qué momento Te convertiste En el mejor comentarista Deportivo De la televisión Mexicana Y del mundo entero? No Hazme la buena Hazme la buena Si la gente me sigue Porque hablo puras pendejadas Como tú Así es De los videos Más pinches épicos Han sido Con el pinche Palazuelos Se puso chico En el bolato Y después Se puso todavía Más cabrón Acá Con sus pinches Este Sus sobrecargos Que tengo entendido Que tienen estudios En aviación Especializada Y por eso hicimos El escorpión Al aire ¿Qué hubo Le cabrón? A ver A ver el escorpioncito A ver ¿Qué quiere comer el escorpión? Otro cacabatito Dile Otro dos Otro dos A ver A ver ¿Qué quiere comer el escorpión? A ver ¿Qué quiere menos? Quiero un champañita Ay ¿Quiere echar panito Este desgraciado? A verlo Ay En el horror Mita De tu madre Que yo de pendejo Toda la vida Usando manos Para tomar A ver Hijos de la chingada ¿Quién es su dios Cabrones? El escorpión ¡Ay! ¡Estos güeyes están pagados Cabrón! Vamos a ver Con quién se cuadra El de la bancaria industrial Este le hace verdad Una feria Jefe A ver Una pregunta Le vamos a hacer La pregunta ¿Quién es tu dios? ¿Palazuelos O el escorpión? Pues el escorpión O la pregunta Es Necio ¿Palazuelos? No chica No 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 ¿Qué es lo que me dijiste De franco? ¿Qué se lo ha dicho al pentejo? ¿Y luego lo del beso? ¿Qué? ¿Cuál beso? Esa pentejo Esa es la verga No mami No mami La verga Que me peinan Que me peinan Que me arreglan el escote Que todo en el escote Todo eso Le dio culo Le dio culo Arreglámelo ¿Te vieron? No Le dio culo ¡Soy respetuoso! No, no ¡Fáltame el respeto! Hola amigos Les saludo a su amigo Cinta de Oro Y quiero felicitar Al escorpión dorado Por 12 años De trayectoria 12 años De hacer reír al público 12 años De informarnos De tantos chismes De tantas cosas Y quiero decirles Aquí Algo muy importante El momento Más especial El momento favorito mío Con el escorpión dorado Es la primera vez Que estuve con él En el episodio Por primera vez Al volante Donde le regalé Una máscara ¿Qué te parece? ¡Ajá! ¡Ay cabrón! ¡No mami! ¡Mira nada más! Mira Esta podría ser Como una pinche fase Evolucionada Así su puta madre Así muy cabrón Amigo Cinta de Oro Te regaló esta máscara Espero y la guardes Y nos vemos muy pronto Y nuevamente Feliz aniversario Por esos 12 años Del escorpión dorado Felices 12 años Al escorpión dorado 12 años de ser El finísimo Personaje que es La verdad es que A lo largo de estos 12 años Nos ha tocado compartir con él Momentos de trabajo ¿No? Produciendo videos Para su canal Y algunos como invitado En que parió Y siempre ha sido Toda una experiencia Siempre es muy divertido El equipo de que parió Siempre está como a la expectativa De ¿Qué es lo que le va a tocar Que le diga el escorpión dorado En la siguiente Vez que grabemos con él? Creo que de los videos Que más recuerdo Que me han gustado Es cuando Está con Rob Schneider Todo lo que Le enseña O lo que le explica O lo que lo pone a hacer Esperemos que sigas Con muchos más éxitos Escorpión Te mando un abrazo También todos los pinches Momentos futboleros Han estado muy chingones Ahí con el Shaggy Con el Henry Con el Córdoba Con los que se cubren En el camino Cuando fuimos a echar La cáscara Allí al pinche estadio azul Han estado chingones Todos los pinches momentos De su diosa El escorpión dorado La parte musical Que ya saben Que el pinche tutube Es bien buen pedo Y las disqueras Son bien pinches inteligentes Y no les gusta Tener promoción Dentro del tutube Si no es chingándose El dinero completito De los pinches tutubers Entonces pues ya no Ponemos canciones aquí Las ponemos en otras Pinches redes sociales Y ahí echamos Los musicales chingones Esos no se los puede enseñar Por acá Pero justamente Los podrán encontrar En mi Facebook En mi Instagram Y ahí todos esos Para que se deleiten Con mi pinche Voz angelical Me cae de madre Además como lo vieron Como siempre Estrenamos fase Este año Estrenamos dos fases Porque hubo una edición Limitada De la fase olímpica Que obviamente Pasó durante los Juegos olímpicos Y estuvo ahí presente Esa pinche fase 8 Actualmente tengo La fase 7 En mi pinche rostro Y así seguiremos Lo del resto del año Pero no mames Lo que viene No, no, no creo Que llegue a la fase 9 Ustedes si creen No, no creo Si creen No, no creo Ya les daré muchas Pinchas noticias Porque se vienen Cosas cabronas Pinchas invitados Épicos Ya tengo confirmados Invitados De la pinche música Grandes pinches Exponentes Leyendas vivientes De la pinche musicalización Tenemos futbolistas Que también van a hacer Otras declaraciones Fuertes Para ver ahora Quién hacemos Emputar También viene Un pinche programa De pinche televisión Acá mamalón Wey Que ustedes van a poder ver En todo el pinche planeta No importa Donde le estés Dando play A esta chingadera Lo van a poder ver En todas pinches partes Y además Los Se Busca Roomies Vamos a continuar Con el pinche Se Busca Roomies De hecho Esta pinche semana Tenemos un nuevo capítulo Y bueno También va a venir El año que entra Pero ya a finales Del año que entra Vendrá lo de Qatar Eso ya se los platico El año que entra Porque eso será Después del aniversario 13 Entre más Me la mandan Más Ya después de eso Vendrá Qatar A ver Qué pinche madre Nos inventamos Si es que nos hace El pinche favor El puto bicho de mierda Que anda por todas partes Veremos cómo lo hacemos Para echar desmadre En otras partes Del mundo mundial A huevo A huevo A huevo Que se vienen Las pinches rolas Que se vienen Los pinches youtubers También Que se viene La pinche colaboración Coqueta Que se viene No mames Se viene Un desmadre Que va a organizar Su pinche dios El escorpión dorado Para llegar Cada vez A más Entre piernas Si Usted Si ya se Si ya se Subdita Que hay una Cascada de tus calzones En este momento Pero Espérame Muy pronto Porque vamos a tener Cosas muy cabronas Mientras tanto No me queda otra cosa Que decir De nada Para estos pinches 12 años En las que Nos hemos pasado A todo madre Y vamos Por un chinguero más Aquí comienza El año 13 El más sabroso Porque entre más Me la mames Más me crece Así yo termino Los videos Espérame No mames ¿Ustedes creen ¿Ustedes creen Que esa es mala suerte? Yo no creo Yo no creo En pendejadas La suerte La hacemos Nosotros Pinches idiotas Dejen de creer En estupidez La suerte La hacemos Tú Y yo Y nadie más Si te metes Un putazo Es por pendejo A menos que seas El dios El escorpión dorado Que así termine Sus pinches videos ¿Dónde están Todas las mujeres Recordadas Que por lo general Tengo aquí en la alberca Para que me ayuden ¿Dónde están Cuando más las necesito? Cuando quieran Que les dé placer Ahí están Pero cuando yo necesito Que me apiche ¿Dónde están Cada madre? Voy a poner esto aquí Para Para este Documentar Mi pendejada Listo Así lo hago yo ¡Suscríbete al canal!